¡Vamos arriba! ¡Una más! Para el cuaderno de los chicos de aquí a personajes ¡Son los novios! Humildemente la buena gente Música Música Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Adiós amor Y esta vez me quedé Adiós amor Y esta vez me quedé Me voy de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me designaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Oye mujer Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Cobijarte entre mis brazos No más No más Ya 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 Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte, me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? Ya Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye, mujer 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 Oye, mujer